bueno mi gente primero que nada Dios los bendiga a todos este corto vídeo es para darle las gracias a todos mis clientes por el suporte que me han brindado a mí y a todo el equipo de trabajo de elegance barbecue quiero que sepan que el 2018 fue un año muy exitoso para mí para todo el equipo y estamos muy agradecidos con todo el esfuerzo que hace la gente para venir de tan lejos manejando para estar para decir presente para buscar nuestro servicio en este año 2019 venimos con nuevas cosas venimos con nuevos instrumentos de trabajo venimos con nuevas metas venimos con nuevos proyectos la cual va a ser de su agrado y esperemos que sea así me presento para los que no me conocen mi nombre es Jairo mejor conocido como Jairo Steinmaster Barber propietario de elegance barbershop y le quiero dar las gracias a toda mi gente de Greenville a toda esa gente que ha dicho presente siempre conmigo siempre desde mi comienzo desde 2006 que empecé aquí en Greenville mucha gente ha estado conmigo fielmente gracias a esos clientes que siempre han dicho presente una vez más y quiero que sepa que en estos momentos nos encontramos trabajando un proyecto muy bueno que se llama The Way La Ola que viene bien fuerte en colaboración de ciertas personas que no se pueden mencionar pero ya ustedes verán que va a ser de su agrado y va a ser muy buen proyecto para este 2019 y es para todos ustedes mi gente Dios los bendiga y aparte de todo wow me quedo bien sorprendido porque en la aplicación de Booksy estamos primero gracias al señor elegance barbershop gracias a todos por su review por sus buenos comentarios que a mí me dan de mucho orgullo y me dan de mayor crecimiento para seguir adelante y luchar por mi futuro gracias por esos lindos comentarios los quiero mucho para que sepan más de nosotros pueden buscar en Instagram Hydrostein Master Barber Elegance Barbershop ahí pueden ver nuestro trabajo nuestro excelente trabajo gracias a toda esa gente que siempre está metido en las páginas comentando siempre nos están apoyando estamos muy agradecidos con ustedes también fuera de eso espero que este año 2019 sea de bien para todos le deseamos lo mejor del mundo que logren todas sus metas y recuerda siempre sea líder y no sea seguidor ahora este año 2019 venimos más fuerte que nunca Dios los bendiga y la gloria es de Dios los quiero gracias por ver el video